Quiero pedirte hoy que guardemos los dos El secreto que solo conoce tu boca y la mía Veo que fue un error, perdimos el control Pues tu corazón no era mía a quien pertenecía Nunca tuvo que pasar, lo tenemos que dejar Es mi amigo y no merece algo así Sé que tendré que decir hasta luego Sé que intentar olvidarte no puedo También sé que esta noche es nuestra despedida Y de nuevo volver a llamarte Si te veo con el saludarte y decirte amiga Solo prométeme que dejas en tu piel La huella de aquellos recuerdos de nuestras caricias Nunca tuvo que pasar, lo tenemos que dejar Es mi amigo y no merece algo así Sé que tendré que decir hasta luego Sé que intentar olvidarte no puedo También sé que esta noche es nuestra despedida Y de nuevo volver a llamarte Si te veo con el saludarte y decirte amiga Amiga Y de nuevo volver a llamarte Imposible volver a llamarte Si te veo con el saludarte y decirte amiga